Y el título del mensaje de hoy es Mi llamado vocacional. Y la mayoría ya sabe su vocación y está en esa carrera. Tal vez los jóvenes, algunos de ellos dirían, dígame, ¿cómo sabré mi vocación? ¿Qué es lo que me dice Dios? Y el Señor empezó a mostrarme que a lo que se refería cuando me dio esta palabra era nuestro llamado, nuestro propósito específico, en la vida, para estar en la tierra. En otras palabras, ¿por qué estoy aquí? ¿Entienden? No solo para que estamos, sino por qué estoy yo aquí. Para toda mi vida, ¿qué tiene Dios para mí? Sí, ser un creyente y servir. Sí, tenemos dones. Y tenemos un tipo de ministerio que Dios nos ha dado. Pero, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y esto es lo que empezó a suceder. Antes de decirles cuál es su propósito, tengo tres puntos de nuevo. Pero quiero decirles dos cosas de lo que no es su propósito. Es muy importante entenderlas. Este es el número uno. Su propósito no es su posición. Bien. Primera Samuel 16. Si están allí. Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, El Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, Aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, Manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio. Y el Señor dijo, Levántate, Úngele, porque este es. Bien. Piensen, Si fueran jóvenes y se preguntaran cuál podría ser su vocación, ¿Cuán genial sería que el profeta de Dios, el profeta de ese entonces, se presentara y les dijera cuál sería su vocación? Sería estupendo, ¿cierto? Y él recibió una vocación genial. ¿No creen? Él dijo, Bien, tu vocación va a hacer ser el jefe de todos. Bien, no lo admitirían, pero muchos aquí quisieran ser los jefes de todos. Tú vas a ser el jefe de todos. Repito, esto no está en el texto. Estoy resumiendo esto porque quiero hacer esta observación. Ya saben, tú serás el rey, tú vas a ser rico, vas a tener siervos, y vivirás en un castillo. Pero me pregunto, ¿Qué habría sucedido si Samuel hubiera hecho esta declaración antes de salir? E intentarán asesinarte por el resto de tu vida. David habría dicho, Bueno, espera, 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 bien, ¿Qué dijiste? Dije que ibas a ser el rey. Sí, después de eso, trico, siervos y castillo. Sí, después de eso, la parte en que intentaran asesinarme por el resto de mi vida. Bien, Samuel no le dijo eso. Así que hay épocas. David era el rey, y pasó por épocas, bien. Bueno, vamos al número dos. Su propósito no es su provisión. Cuando buscan su vocación, muchas veces su propósito se alinea con su vocación, y a veces no, pero a veces sí. Y deben saber, su trabajo no es su provisión. Dios es su provisión. Y no solo me refiero a su provisión económica, me refiero a que Dios nos provee todo lo necesario. Proveerá la esposa correcta, si esperamos. Proveerá la casa correcta, en el tiempo correcto. Él provee el trabajo correcto. Él provee. David entendía eso, que su propósito no era su provisión. Dios era su provisión. Y veamos el número tres. Su propósito es su búsqueda. Eso es lo que es. Es lo que busca. Obviamente buscamos a Dios. Lo que buscamos es servir a Dios. Buscamos amar a Dios. Buscamos el llamado de Dios en nuestra vida. Esto es excelente. Hechos 13, versículo 36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Él sirvió el propósito de Dios para su generación. Y hubo un tiempo, todos sabemos de esto, en que David lo echó a perder. Les diré por qué lo hizo. Él dejó de buscar su propósito, el propósito de Dios para su vida. Se los leeré. Segunda Samuel 11, versículos 1 y 2. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes, David es el rey, salen a la batalla, David envió, observen que él no fue, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. Si David hubiera estado buscando el propósito de Dios en su vida, él nunca habría visto a Bezabé. Esta es la razón por la que creo que dejamos de buscar el propósito de Dios. Es porque enfrentamos épocas y logramos algo y no regresamos a Dios después para la siguiente época de nuestra vida. y enfrentan la crisis de la mediana edad, enfrentan un cambio de época. Necesitan regresar y preguntarle a Dios, ¿qué más hay para mí? ¿Qué tienes para mí? Y no puedo escribir su propósito particular. Y no puedo decirles cuál es. Habacuc 2.2, él dice, escribe la visión, hazlo sencillo, pero en el versículo 1, él habla de apartarse y pasar tiempo con Dios. Bueno, yo no puedo hacer eso por ustedes, pero antes de que Dios le diera la visión para escribirla, él pasó tiempo con Dios. Así que quiero que sepan algo. Dios tiene una respuesta específica a la pregunta, ¿por qué estoy aquí, Dios? Él tiene una respuesta y solo él puede darla. Estoy orando por usted para que pueda descubrir por qué está aquí. Específicamente, ¿para qué? ¿Cuál es su llamado? ¿Qué lo llamó Dios a hacer? Y que si usted no lo hace, nadie más lo hará. Pero así como acabo de decir en este mensaje, tal vez deba tomar un tiempo y sentarse a escribir, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Se sorprenderá porque descubrirá que Dios es quien nos da esos deseos. Hay una escritura que yo creo que muchos entienden mal. Dice, deleítate a ti mismo en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Quizá pensamos que significa que si nos deleitamos en el Señor, Él nos dará lo que queremos. Pero lo diré de otra manera. Deleítate a ti mismo en el Señor y Él te dará o Él pondrá deseos en tu corazón. Él te dará los deseos de tu corazón. Cuando se deleite en el Señor, se hallará a sí mismo, deseando ayudar a la gente de alguna manera. Y ese podría ser su propósito y el llamado para su vida. Dios tiene algo específico para usted, se lo aseguro. Y Dios quiere mostrarle lo que es y permitir que usted pueda llevar una vida fantástica, edificando su reino en esta tierra. ¡Gracias!